Vamos a hablar acerca de las prohibiciones por los días de carnaval. Existen varias. Uno, por ejemplo, es el panorama que se ve todos los años, el tema del juego con agua. Eso está completamente prohibido también para esta gestión. Y entre todos, y entre otras también, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el uso de espuma durante el recorrido del curso de cursos. Pero más detalles, quien nos va a brindar, por supuesto, que es la concejal Daniela Cabrera, que le damos la cordial bienvenida. Concejal, ¿cuáles son las prohibiciones que van a regir para esta gestión para los días de carnaval? Muchas gracias por la entrevista, Tatiana. Muy buenos días a toda la población que nos ve en este momento. Como bien tú decías, hay varias normativas que se encuentran vigentes y una de ellas es la Ley Municipal del Carnaval Cochabambino, que en uno de los artículos específicamente hace mención a la garantización de todas las actividades como se vienen realizando, pero entre las prohibiciones que la población en general debe tomar en cuenta están las siguientes. Por ejemplo, el uso de globos, inflados y demás está totalmente prohibido, además de la utilización de espumas que no cuenten con la autorización correspondiente. Además, un tema importante para las fraternidades que vayan a participar es que el uso de pieles, plumas o partes de algún animal está totalmente prohibido y sometido a sanciones por leyes nacionales. Por otro lado, también el hecho de que se pueda manifestar de alguna manera alguna demostración que genere violencia referente a los niños, adolescentes y mujeres también está totalmente prohibido. Y algo muy importante que creemos que la población debe tomar conciencia en esta época principalmente de sequía que vivimos hace un momento, se mostraba la Laguna Corán y otras lagunas, otras represas que se están secando. Debemos tomar la conciencia necesaria de que no solamente la sequía es en nuestro país, sino es a nivel mundial y debemos ser responsables al momento de usar el agua potable. Y es por eso que existe una ley municipal, la ley 186 de restricción y uso racional del agua potable en las actividades carnavalescas, donde se prohíbe totalmente el juego de uso con agua potable, ya sea con globos, con cisternas, en camionetas, con mangueras, en la ciudad de Cochabamba, que también tiene sanciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas sanciones? Estamos hablando de 300 bolivianos hasta 2 mil bolivianos, que las personas que se han encontrado infraganti utilizando lo que son globos, mojando en las calles o con camionetas, van a tener esta sanción. Repetimos, por favor. Estamos hablando de 300 bolivianos hasta 2 mil bolivianos, en lo que refiere a las multas leves, graves y muy graves. Entonces, pedimos a la población que tome conciencia y evite cualquier tipo de sanciones. Y más en esta época que estamos viviendo una completa escasez de agua, así que seamos conscientes en esta época de carnaval, en realidad todo el año. Bueno, ahora, Daniela, que en el tema de las medidas de bioseguridad en el curso de cursos, van a tener que utilizar el barbijo en las fraternidades, ¿cómo van a ser ellos? Bueno, ya se ha aprobado por decreto municipal lo que es el programa de bioseguridad para la población en general, para los asistentes, para los bailarines. Informar a la población y decirles que el uso de barbijo en lugares abiertos es opcional. En algún momento se habría cuestionado el hecho de que se pueda utilizar o no el barbijo, sin embargo, según el informe que eso nos envía por parte del director de salud, como es el doctor Aníbal Cruz, se hace mencionar que se tiene ya una gran cantidad arriba del 80% de vacunados contra el COVID-19 en primera y segunda dosis, entendiendo que la tercera dosis estamos más o menos al 30% y es en ese sentido que se puede en esta ocasión habilitar el hecho de que todas las actividades del curso que se vayan a realizar no utilicen el tema del barbijo. En este caso es opcional. Si usted quiere utilizar el barbijo, lo puede hacer tanto como espectador o como bailarín, sin embargo, las unidades van a realizar también los controles correspondientes para evitar accesos. Bueno, si bien hay la normativa, pero la población no hace caso omiso con el tema del consumo de bebidas alcohólicas, venden bebidas alcohólicas en la ruta del Corso de Corso, consumen también las bebidas alcohólicas. ¿Cómo va a ser el control? ¿Cómo va a ser efectivo que se cumpla esta normativa que tiene en sus manos? Bueno, decirle a la población en general que lo que son las unidades correspondientes del Ejecutivo, Intendencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, van a desplegar por todo el recorrido del Corso de Corso a todo su personal para realizar los controles correspondientes. Así que evítese cualquier tipo de multas y sanciones, cumpla la normativa y disfrute este carnaval. Sobre todo, sea responsable, cuidemos el medio ambiente, evitemos el uso del agua potable, cumpla con las medidas que están correspondientes en estas actividades y evítese cualquier tipo de sanciones. Muy bien, buenas las recomendaciones. El Corso de Corso se lleva adelante el 25 de febrero, es la fecha. Así es, el 25 de febrero se va a realizar el Corso de Corso, pero a partir de ello hasta el 18 de marzo tenemos varias actividades organizadas porque nuestro carnaval es el carnaval más largo de nuestro país, así que tenemos varias actividades en los diferentes distritos, el Carnaval del Sur también, las diferentes actividades que se van a realizar en los distritos, así que tenemos mucho todavía del Carnaval de Chabambinos y que tome en cuenta estas recomendaciones y disfrute esta fiesta. Consejal, gracias, muchas gracias por estar en nuestros estudios y bueno, tener en cuenta estas prohibiciones y estas recomendaciones. Tenemos consejales.